Daniel Porras es un joven que desde pequeño se enamoró de un género musical en particular, el rap. Desde que él conoció y descubrió este arte, uno de sus enfoques fue aprenderlo y potenciar su talento para esas rimas. Me inspiré en ser artista desde muy pequeño. Creo que siempre me gustó mucho la música, más que un camino, es como una pasión, algo que llevo por dentro. Desde muy pequeño me dediqué a eso. A partir de los 12 años empecé a hacer rap. La cultura rap dentro de las ramas musicales es una cultura más bien urbana, callejera. Fue en un ambiente donde conocí todas estas realidades que se veían en las calles, en nuestros barrios marginados. Con esto me inspiré, esto fue lo que me motivó como a enseñarles a estos chicos o a llevarles la parte cultural y artística de la calle que también tenemos mucho por dar. El rap me ha enseñado principios como la conciencia, pues valores que me brinda el rap, el respeto. El rap es algo que habla siempre de igualdad, de respeto. Siempre también resalta como la convivencia, una sana convivencia, porque el rap es una música que nació de la violencia, de barrios que venían con secuelas de mucha delincuencia. Entonces es algo que le canta al despertar, al cambio. Cuando se tiene amor por la labor y por la tierra en que se nació, se busca la forma de contribuir para transformar sociedad, formando la conciencia de quienes somos en el presente y futuro de Urrao. He venido haciendo trabajos, más que todo de la mano con la juventud, trabajos sociales en los cuales vamos a los barrios a llevar arte, a llevar cultura, a enseñarle un poco a los niños de lo que nosotros venimos haciendo. Digamos, les invertimos o les ayudamos a invertir ese tiempo que ellos van a tener libre en otras cosas, en aprender arte. Entonces nosotros lo que venimos es a eso, a instruir. Y uno de los impactos que generamos es invertir el tiempo de los jóvenes en construir arte y cultura. La satisfacción mía está en la sonrisa de los niños. Cuando yo veo que los niños sonríen al transmitir o al recibir lo que nosotros les estamos transmitiendo, siento que recibo el pago por lo que estoy haciendo. Y aún hay mucha más motivación en Daniel para seguir creciendo tanto a nivel personal como en su trabajo con los demás. Bueno, primero que todo obviamente seguir trabajando por la comunidad y con la comunidad porque es un proceso social y los procesos sociales no se pueden abandonar. En los suelos antioqueños, balas que acaban con sueños, corre sangre que ha manchado lo verde de mis montañas. Balaceras en mañana, esto que queda en la noche, todo el mundo anda mareado y no es por el soroche. La zozobra que ha cobrado la tranquilidad de todos, la tormenta que ha robado el silencio de los mudos. Despierta, cultiva tu tiempo, sale en busca de tu talento, enfrenta la vida contento que el sol apenas va saliendo. A nivel personal, siento que debo crecer mucho más como artista, pienso capacitarme. Gracias. 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 Gracias.